Wall Street mantiene una constante preocupación respecto a los optimistas que han sido los mercados financieros a raíz de las alzas en la variante delta del coronavirus y las políticas monetarias más estrictas de bancos centrales para controlar la inflación. Algunos motivos podrían ser el estancamiento de las tasas de vacunación, especialmente en Estados Unidos, país donde también se sigue una tendencia que busca ahorrar más de lo que se gasta en consumir productos, lo cual podría figurar dentro de los riesgos principales frente al flujo económico. Además, el aumento de los precios ha enfriado la demanda de los consumidores en muchas economías alrededor del mundo. En cuanto a los inversionistas, ya se habrían beneficiado anteriormente con la perspectiva de una fuerte recuperación económica mundial impulsada por dinero fácil y el despliegue de vacunas. Sin embargo, la presión de precios y el aumento de contagios por COVID-19 provocan riesgo de que el crecimiento no alcance los pronósticos estimados. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.